Nos encontramos en Avenida Universidad, en donde en estos momentos estudiantes normalistas se encuentran realizando un bloqueo con cuatro unidades de transporte público que previamente fueron secuestradas en el centro de la ciudad. Son aproximadamente 200 estudiantes los que se encuentran concentrados en este punto. Aeroporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.